Yo no sé si ustedes van a ser de acuerdo conmigo ahora, y es que yo entiendo que durante esta pandemia muchas personalidades importantes han enfrentado de buena manera, aportando su granito de arena, a lo que yo le llamo saco de arena, porque ahora mismo cualquier ayuda pues es muy significativa por lo que estamos pasando justamente. Justamente ayer vimos el caso de Amelia Vega con su esposo que dio una gran cantidad de dinero, vemos compañía como la Leisa, Fundación Corripio, se han mantenido de manera constante ayudando. Ahora bien, nosotros de cierta manera somos un poquitos incrédulos porque siempre nos mantenemos de manera constante criticando cualquier ayuda que se nos da. Y hablo de manera directa en esta ocasión del exponente urbano dominicano, el Alfa, quien hizo un aporte de manera significativa, quizás no como todo el mundo esperaba, de mil dólares a una cuenta, la cual de una forma u otra, pues la publicó este famoso comunicador y ahora político dominicano, el BOLI. Señores, ustedes no se pueden imaginar la lluvia de críticas negativas que recibió el Alfa porque dicen que fue una cantidad de dinero muy pequeña para lo que tiene. Yo considero que no se puede juzgar ni buscar lo negativo. Lo importante es que está donando, sea poco o mucho, aunque se le sobre el dinero. Ahora bien, lo que sí a la gente le molesta es que él hace tanto burto con vehículos lujosos, con relojes caros, con joyas y prendas caras, divinas. Y entonces, cuando tiene que de verdad enseñar dinero o mostrar dinero con obras como esta, no lo hace. Porque como yo estoy viendo esto como que donar mil dólares a esta causa le duele más que gastar 20 mil dólares por un reloj. Entonces, no puede ser que te duela más aportar, ayudar a los demás, que comprar una vaina que se te puede romper, que algo material que nunca se puede recuperar mil veces, pero sin embargo la vida en que nada de uno no se recupera así por así. Entonces, lo que la gente está criticando es esto, que el Alfa, que goza de tantos privilegios, de tanto dinero, y que tanto el país lo ha apoyado en sus conciertos, en la compra de temas a nivel de Spotify, iTunes y diferentes plataformas, Entonces, en el momento que el pueblo necesita esa renumeración, el pueblo necesita ahora que demuestre que él es el hombre, que él es el animal, que él es el pez. No lo está haciendo. No, Aris Mendi, mira lo que pasa. Yo siento que a veces nosotros nos dejamos llevar o guiar por las apariencias. Es importante decirle al público y aclarar de que no todo lo que usan las estrellas, las figuras del mundo artístico, siempre es verdad. Fácilmente, uno de esos reloques que él siempre vive mostrando a través de las redes, es un nado de los chinos. Entonces, señores, si él abonó, si él dio, si él pudo aportar esa cantidad para mí tan significativa, que fueron mil dólares, óyeme, tenemos que respetarlo, aplaudirlo, porque abonó. Entonces, dio algo. Tenemos figuras que no han dado ni siquiera los buenos días, ni preguntan cómo están. Entonces, a veces nos quejamos demasiado en vez de ver la ayuda que podemos recibir a través de esa bonificación. Entonces, debemos controlarnos un poquito a la hora de comentar o omitir un comentario, porque, oye, quizás en un futuro él puede ayudarte a ti, o no quizás directamente a ti, sino al país, y por ese comentario él lo va a dejar de hacer. Eso es así, eso es así. Realmente, como quiera la gente, no está conforme con nada. Imagínate tú. Yo creo que ya que él hizo el aporte, sí debieron criticarle esa parte de que debió ser más, pero a la vez también felicitarlo y agradecerle. Dejame hacerte mía, nadie lo va a saber. Rapa, pam, pam. Toda la noche. Rapa, pam, pam. Hasta que dale el dolor.